Ahora ha llegado el momento de ponerle bachata y sentimiento al programa para comenzar el año. Feliz 2014 para Santayen y el aplauso para Santayen. ¿Cómo recibiste el 2014? Oh, en familia, comiendo rico, aún no me recupero todavía. Bueno, yo creo que así estamos todos. ¿Qué se come en la República Dominicana? ¿Qué se hace en la República Dominicana para recibir el año, para despedir uno y recibir el otro? Bueno, se hacen pasteles, muy endomeados. La verdad que es prácticamente casi lo mismo en todas las casas. Yo tengo tanta fiesta que lo que me hace falta es morir soñando en estos momentos en este desayuno sabroso. Ese es el mejor de los jugos. El mejor de los jugos, verdad que sí, eso es jugo de naranja con un poco de leche condensada y un toque delicioso. Como el toque delicioso es el que tiene esta producción musical, la número 2 de Santayen. Sí, esta es mi producción número 2. Mi primera producción me fue muy bien, gracias a Dios. Esta es una vez más movido, con un sonido diferente. ¿En qué sentido? ¿Cuando dicen más movido es porque se puede mover pulmones azúlitas en la cintura y bachatea el 1, 2, 3 paticas? No, sí, es bachata Miss. Es un sonido que estoy tratando de que la gente reconozca y me identifique con él, básicamente. Es una combinación de ritmos y ha sido muy bien recibido. Y de idiomas también, porque cantas en Spanish, ahí haces una mezcla de idiomas. Sí, definitivamente esa es una meta de este álbum. ¡Qué bueno! Y este título de la canción es In My Head. ¿Qué tienes en tu head en estos momentos? ¿Quién está en tu head? Mucha angústica, Raúl. Yo amo lo que hago y lo presento de la forma más honestamente posible. Y estoy gracias a Dios porque me ha puesto en mi vida eso. Te voy a decir una cosa, has dicho tres cosas importantísimas para triunfar, no solamente en la vida profesional, sino en la vida personal. Es lo que más te gusta hacer. Lo haces con honestidad y le das gracias a Dios. Ese es el secreto del éxito. Te auguro lo mejor en este 2014. Y usted, señora, señor, si no está su pareja al lado, llámela por teléfono y diga, pon Despierta América ahora mismo, que te dedico. In My Head que nos canta, ¡Santalle! ¡Venga allá! In My Head que nos canta, ¡Santalle! Como sé, yo no quiero nada verte. Y voy a comer, como el mal a tu piel. Yo voy a vivir, la puta tierra de mí Y con tu nombre, hay todos mis amores Caminaré, siempre se quita de mí Hasta los buenos días, ya va a ser yo Oh, no, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!